El puente de 2019, este es el puente Francisco de Paula Santander, que limita a esta parte de Colombia con el estado Táchira principalmente, o por la zona de Ureña. Pues aquí siempre hay menos personas que la cantidad habitual que pasan a diario por San Antonio del Táchira, que es el puente internacional Simón Bolívar. Aquí todavía estamos en territorio colombiano. Entonces se aclara que lo que se permite es el paso peatonal nuevamente, que ha estado cerrado, perdón, que estuvo cerrado de alguna manera desde hace meses, y la gente vuelve a pasar caminando sin tener que presentar reciclitos médicos, estar embarazados, con niños, no sé yo, pero igual se mantiene la circunstancia incómoda e innecesaria de estos obstáculos en la vía. Y aquí vamos. Aquí está mi maleta. Así es como tenemos que pasar los que van y los que vienen. Y ahí guardia, voy a parar a la grabación porque... ¡Ay, carajo! Vamos ahora aquí. Ya. ¡Gracias! 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 Gracias.